Buenas tardes. Yo, en resumen, quiero celebrar que efectivamente, como han señalado todos los que me antecedieron, es parte de nuestro trabajo principal escuchar a la gente. Sumar las voces, escucharlas, corregir, enmendar y mejorar. Porque queremos y merecemos un mejor Quintana Roo. Y es parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad, sí, generar incentivos a la inversión. Sí, generar que la grandeza de Quintana Roo sea el motivo para que nuevos inversionistas vengan y se instalen en Quintana Roo con alternativas de trabajo, con mejora, con producción. Por eso, aprovechando el tema y haciendo la suma de todo lo que los que me antecedieron y mencionaron, en beneficio de Quintana Roo, quiero celebrar este ejercicio. Porque, robándome un poquito una frase que usa en las reuniones el diputado Toledo, toda ley es perfectible o derogable desde el momento en que se emite. Y aquí hoy, espero que al finalizar la votación, cuando el punto se someta a la votación correspondiente, celebremos un ejercicio en el que no se buscan culpables, se busca responderle a la gente de Quintana Roo. Y asumir públicamente el compromiso de leer, estudiar y trabajar por y para Quintana Roo, que es la razón por la que nosotros estamos hoy en este foro. Me congratula el que hoy, independientemente de los colores o de las ideologías personales, sea Quintana Roo el que vaya por delante. Espero que en muchos más temas sea Quintana Roo quien siempre vaya por delante, porque es lo que merece la gente de Quintana Roo, lo que nos han pedido. Y que todas las voces, por minúsculas que pudieran parecer, tengan desde este lugar un aforo y sean escuchadas por cada uno de los 25 diputados y sus equipos de trabajo, que a su vez multiplican los oídos que deben y tienen que estar presente con la gente de Quintana Roo. Yo espero que también apoyemos incentivos a la inversión para el campo, para los sectores productivos primarios que requieren precisamente de ese compromiso de cada uno de nosotros. Y que cuando se presenten las diversas iniciativas que estoy segura vendrán y a futuro sumarán en pro de la inversión, del desarrollo y del trabajo de Quintana Roo, antepongamos a la gente y no a nuestros colores de partidos personales, que sostienen su propia validez, pero nuestra responsabilidad hoy es con la gente de Quintana Roo. Es cuanto, muchas gracias.